El docente Darío Bernal nos cuenta de su experiencia en la institución educativa Colegio Lasalle y General Santander de Villa del Rosario. Muchas gracias. En primer lugar quiero enviar un mensaje a Villa del Rosario donde trabajé durante más de 45 años en el Colegio General Santander pero también trabajé aquí en Lasalle 20 años y hemos tenido un sentido de pertenencia por estas instituciones que aquí estamos celebrando los años del colegio. ¿Cuántos años en el Colegio Lasalle? ¿Cuántos en el Colegio General Santander? En el Colegio General Santander 43 años y aquí en Lasalle 21 años. ¿Y qué hace en estos momentos? En estos momentos ya pensionado, relajado, estoy dedicado a mi hogar, a mi familia, a mis hijos y a viajar, a disfrutar de la pensión, gracias a Dios. ¿Qué recuerda el Colegio Lasalle? El sentido de pertenencia, la formación que recibí porque aquí formaron docente y yo formé parte de eso. ¿Y del Colegio General Santander? No, mi segundo hogar, ustedes lo saben, allá se fueron 45 años, vi casi nacer el colegio, lo vi crecer hasta su máxima expresión que fue cuando logramos la articulación con las dos universidades. Lamentablemente en este momento no existe ese proceso, da lástima que no exista realmente. Profesor, bueno, esperamos que continúe su trabajo de una u otra parte y que siga visitando estas grandes instituciones educativas como el Colegio Lasalle y el Colegio General Santander. Yo quiero agradecer especialmente al Colegio Lasalle porque hoy fue un homenaje para nosotros los docentes, incluso está usted también metido ahí en el cuento, ¿no? Sí, gracias. Mi madre, profe. Hasta luego.